...que gime, una chica tan completa, multifacética, todavía tiene que aprender a estacionar su vehículo. ¿Es así? Mirá el profe que se eligió para eso. Mirá, estuve viendo un catálogo de profesores y dije, bueno, vamos a elegir el que sea más idóneo para poder explicarme. No es que no sé, yo manejo, como manejo muy poquito, manejo y arrimo. Vieron la típica rimadita, no tengo la faceta buena como para poder estacionar bien. Pero me encontré a tremendo profesor, que vamos a ver si se anima a darme una clase, que además es el cumple. Así que feliz cumple, Santi. Gracias, Gime. Gracias, Santi Urrutia, por estar acá con nosotros en Uruguay por unos meses nada más. ¿Cómo estás? Sí, bien un par de días y bueno, disfrutando, que siempre paso mi cumpleaños afuera. Creo que hacía como cinco años que no me tocaba en Uruguay. Así que, bueno, anoche ya lo recibimos con algunos amigos acá en Montevideo. Te hice madrugar, perdón. No, por favor. Y bueno, ahora tengo un almuerzo acá en Montevideo y ya me voy para el campo para pasar allá con mi familia y mi otra barra de amigos allá del campo. Así que, disfrutando. Bueno, este tiempito acá en Montevideo, entrenando. ¿Cómo viene el torneo en Europa, que estás ya hace unos meses allá compitiendo? Bien, me quedan dos fechas, cuatro carreras. Corremos ahora, me voy el 16 de septiembre para Barcelona. Corré ahí 21, 22 creo que es. Y después me queda la final en Monza y en Italia. Vengo quinto en el campeonato, muy bien, muy cerquita de los que están ahí adelante. Ganar el campeonato va a ser un poco difícil. El primero está medio escapado a nivel de punto, digamos. Matemáticamente es posible, pero hay que ser realista que es difícil. ¿De qué país es el primero? Es inglés. Y bueno, nuestro objetivo va a ser poder terminar en el podio, que bueno, una categoría nueva para mí, que siempre venía a correr en los autos de monoposto, pasar a correr con estos autos con techo, una categoría completamente diferente. Estar ahí ya en el podio en mi primer año es muy bueno. Así que bueno, esperemos que termine de la mejor manera. ¿Cómo viene la vida en Europa? Que ahora me imagino que este frío está complicadito. Bueno, en Milán, bueno, estoy viviendo ahí en Milán, en Italia. Y sí, el verano, o sea, los últimos días que estuve en Milán, que hace ya como un mes o tres semanas, había como 40 grados, hacía calor, calor. Y bueno, acá el frío he agarrado días lindos, días malos. Ayer ahí más o menos, bueno, hoy ya refrescó un poco más. Pero me gusta estar en Uruguay. O sea, prefiero pasar frío de estar en Uruguay, tengo que estar solo allá con el calor. Así que disfruto de Uruguay en cualquier época o con cualquier clima. Bueno, Santi, ya que estés en el lugar, estábamos comentando que, yo no soy un asalvolante como vos, que ya sabemos que manejás desde muy chiquito. ¿Desde qué edad más o menos? Y bueno, las motos a los tres años y a los cinco años arranqué correr en karting. Y en camioneta me sacaba mi abuelo cuando era, tenía ahí por ahí seis, siete años, en el medio del campo, a mí y a los nietos, para que aprendamos a manejar la camioneta. La camioneta de él, la de papá, y nos hacía... A mí no me hacía hacer marcha atrás porque era muy chico. Pero me acuerdo de un primo, Joaquín, que es mi primo mayor, lo hacían hacer marcha atrás y todo, y para mí cuando lo veía Joaquín, que hacía marcha atrás, era como que estaba, pum, despegado, viste, ya en otro nivel. A mí no me dejaban eso, pero está, me largaban en campo abierto, así, con la camioneta, y sí, lindo recuerdo ahí con el abuelo y todo, aprendiendo a manejar. ¿Tenés algún familiar así chiquito o alguien que te pida que le enseñe? Y mirá, sí, tengo dos aijadas, bueno, una ni siquiera cumplió un año todavía, y la otra francheja sí tiene cinco. Y la familia, viste, a todos nos gustan los autos y eso, y a mí me gustaría que una de mis dos aijadas en algo corra hoy o mañana, no sé. Yo siempre las incentivo y que miren carreras y todo, pero bueno, en fin, veremos después cómo se da. Pero hay otra prima que no es aijada mía, que le encanta todo el tema de esas, las motos, la bicicleta, los autos, así que seguramente alguna de esas va a arrancar para el automovilismo también. Divino. Bueno, Santi, yo tengo un regalito para vos, ya que es tu cumpleaños. A ver si te animás. Hoy te voy a oficiar, estamos en la zona de práctica, acá es donde viene la gente a practicar para el estacionamiento. Yo necesito que te coloques este chaleco, por favor, porque tenemos un nuevo inspector de tránsito que me va a enseñar a estacionar, a la chica que arrima, que arrima el auto. Me haces acordar cuando le enseñamos con papá a mi hermana para sacar la libreta, le poníamos también unos tanques ahí en el campo y que estacionara. Destruyó un par de tanques, así que esperemos que no destruya ningún conito hoy. Bueno, conseguimos los conitos, conseguimos el chaleco. Permiso, Santi, te voy a poner el gorrito de inspector. ¿Cómo ves la distancia entre los conos? Porque hoy estaba un poco apretadito y Santi vino y me dijo, bueno, mirá que mi camioneta es grande, vamos a... Me parece que con este espacio deberías hacerlo bien. Andamos bien. Bueno, obviamente Santi tiene un automático, ¿no? Es todo un temita. Yo voy a ver si ando bien. ¿Vos qué decís? ¿Me tenés fe? Mirá, en la práctica la verdad que te vi con dificultad, pero ahora te tengo toda la fe. Bueno, vale, yo voy a entrar. Vos te quedás con este micrófono, yo tengo el mío. Así que voy a entrar. Necesito, por favor, que me des todas las indicaciones, como cuando uno estaciona y tenemos a un cuidacoche que te está explicando. Por favor. No te olvides de ponerte el cinturón. Ah, bien, cinturón. Siempre es clave. A ver, vamos. A ver, Santi. Hace un sonido bastante... Oye, fue horrible el estacionamiento. Bastante europeo el del cinturón. Bueno. Para si quiere cámara no vale. Solo tenés que usar el pie derecho, el automático no se usa al izquierdo, ¿está? Para poner marcha atrás, apretás el botoncito de la palanca y le das todo para adelante. Es muy sofisticado. Y esa es la reversa, digamos. Y para ir para adelante, lo contrario, lo hacés para atrás. Bien, bien. Después tenés las camaritas allá, así que ahora gira todo para la izquierda. Dale todo. Ahora es un auto con cámara. Claro, no vale. No, vale, sí, vale. No existía la cámara. Lo importante es la maniobra. No la desconcentren, no la desconcentren. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Dale, girá todo para el otro lado ahora. Todo, 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 todo. Vamos, vamos, vamos. Ahí, dale, 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 dale. Tendrá una moneda para la propina, ¿no? Dale, dale, dale. Un poquito más, un poquito más. Un poquito más. Perfecto, perfecto, perfecto. Dale, dale. Bien. Ahora es girar para el otro lado. Bien, bien, bien. Dale para adelante. No, ¿cómo es eso? ¿A que todo a tope o a mitad? Todo a tope, sí, todo a tope. Todo a tope y ahora dale para adelante. Venimos bien, ¿eh? Venimos bien. Está saliendo de primera. Santi, ¿vos te acordás la primera vez que estacionaste? Ahí dale un poquito para adelante. No sé si tiene retorno, Santi. Dale, 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 dale. Santi, dicen si te acordás la primera vez que estacionaste. Sí, sí, me acuerdo. Y también era complicado, no era mi fuerte estacionar. Después aprendí. Ahí dale para el otro lado. Para el otro lado. Y ahí dale derechito. Para el otro lado, Jimé. Dale un poquitito ahí, en ese sentido, como venís. Perfecto. Un poquitito para atrás. Para atrás. Dale, 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 dale. Y ahora endereza, ahora endereza la dirección. Está. Y ahí está perfecto, ahí quedó estacionada. Vamos. No era tan difícil, salió de primera. Así que mejoró la luna, mejoró. Sí, lo hizo en vivo y con un piloto profesional mirando. ¿Sabes lo que pasa? Santi Urrutia, la pone nerviosa. ¿Qué comedia en la calle corriente? Santi Urrutia, la pone nerviosa. Bueno, podemos decir que, analizando la mañora, ¿cómo se dice? Pasaste la prueba. Bien, bien. Pasé la prueba. Bien. ¿Cuánto te debo? No, nada. Absolutamente nada. Me quedo con este regalito. Capaz que consigo el aburro y me puedo ahora. Bueno, Santi. Quiero venir a la rambla. Capaz que puedo seguir dando clases. Mucho éxito para Santi. Chicos, tenemos una tortita para cantarle que los cumpla feliz. Ahí está. Vamos todos a cantar. Que los cumpla feliz. Es el cumpleaños de Santi Urrutia. Que los cumpla feliz. Yo aprovecho también. Aprovecho. Ahí está. Aprovecho y le mando muy feliz cumpleaños a mi mamá, Rosita, que está cumpliendo hoy. Rosita también, un beso. Y que está mirando el programa. Un beso grande más. Que pasen muy lindo día. Y todo este programa ha sido dedicado a mi mamá. Como lo acabo de decretar. Rosita, un beso para vos también. Feliz cumpla, Rosita también. Bueno, Santi, un genio. Muchas gracias. Gracias, Jime. Que tengan buen fin de semana. Todos nos recontamos.